Check it Esta canción es para ti, para aquel y para todo Para todos los que han chocado con la vida Puro barrio barrio Pero con un masaje positivo Check it Bájate el micrófono Check it Dale orejas Oye mira y recuerda que no todo se alegría Y hay que mantener la cabeza en alto Estos son los peores días Que el dolor y sufrimiento Eso es parte de la vida Oye mira y recuerda que no todo se alegría Y hay que mantener la cabeza en alto Estos son los peores días Que el dolor y sufrimiento Eso es parte de la vida Eso es parte de la vida Y recuerda que no todo se alegría Y hay que mantener la cabeza en alto Hacer los peores días Aunque cueste respirar a veces Puedo la pena si los sufrimientos crecen Y de repente choca con la realidad Quédate cuenta que el amor y la amistad Es como el dinero que viene y que va Y que este mundo está lleno de hipocresía y falsedad Llega a oscura claridad Es ver que esos que pretenden ayudarte Prefieren destruirte Y que hay amores traicioneros que también van a herirte Son alegrías tristes que te dejan dorido A que este lleno te siente vacío Es como enterarte que la amas después que la has perdido Por andarte loco jugando al amor Y terminan con el corazón roto Dicen que de amor nadie se muere Pero un corazón herido a todo se atreve Especialmente cuando sientes que nadie te quiere Es como tenerlo todo y contar con nada Total, la vida vale mucho y como quiera se acaba La vida vale mucho y como quiera se acaba Y que no sepas todo Que no todo lo que brilla es oro Ni todo lo que apete es mierda Oye mira y recuerda que no todo es alegría Y hay que mantener la cabeza en alto Este es lo peor día que el dolor y sufrimiento Esto es parte de la vida Esto es parte de la vida Y como cabía lo que he vivido Todo lo que he gozado y lo mucho que he sufrido A veces que mi suerte está en paz y soy agradecido Tienen que negar acepto lo que no puedo cambiar Y doy gracias por mis bendiciones Aun cuando todo anda mal Si no encuentras la razón hay un porqué Cuando se acaba la esperanza Hay que mantener la fe Las cosas van a mejorar Aunque tal vez nada jamás volverá a ser igual A lo largo del camino Vas a encontrar desilusiones y desengaños Que te harán trompezar Con el dolor y sufrimiento Y golpes de la vida que no se pueden evitar Aunque cierren los ojos para no mirar Lo que más duele se siente Y no se puede mirar Aprendiste a sonreír Pero primero aprendiste a llorar Mira, de verdad, abrí los ojos Que en la realidad no se puede esquivar No se puede Oye mira y recuerda que no todo es albegría Y hay que mantener la cabeza en alto Esto es lo peor es día Que el dolor y sufrimiento Esto es parte de la vida Oye mira y recuerda que no todo es albegría Y hay que mantener la cabeza en alto Esto es lo peor es día Que el dolor y sufrimiento Esto es parte de la vida Esto es parte de vida Yo sé que se aprende mucho Y se sabe poco Y que la mejor pasión Les enseña la escuela de la vida Que Dios los bendiga Esto es parte de ustedes Que no te pierdan Un fuerte aplauso Eso es, ok Yo tengo el CD de venta Si lo quieren Si les gustó lo que escucharon Está a la venta Droga lirical De una va Yo sé que les gusta ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.